Desafortunadamente, todo lo que pasa en este planeta, en este mundo, en esta vida, no es tan bello. También hay cosas que desafortunadamente, que desgraciadamente llegan a pasar, que llegan a afectar la vida de muchas personas al grado de afectarlas completamente o al grado de hacer que pierdan la vida. ¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amonga Coxé. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl. El día de hoy, vamos a hablar de una palabra, de un tema que ha ocasionado o que ocasiona muchos problemas. Aquí, en esta ciudad, en mi comunidad, en donde ustedes quieran que se encuentren, en este país, en todo el mundo, en todo el planeta, esta palabra, bueno, lo que hace referencia a esta palabra, provoca muchas, pero muchas desgracias. Y más en esta, ¿qué será? Último año, últimos dos años que llevamos de pandemia, de que este virus ha ocasionado muchos, pero muchos problemas. Pero esa no va a ser tal cual la palabra, sino la palabra que conlleva cuando tú te sientes mal, cuando tu cuerpo comienza a sentirse mal, cuando tu cuerpo comienza a tener síntomas de que algo malo está pasando, de que algo malo está sucediendo y hay que actuar de manera rápida para quizá no prevenirlo porque ya tienes los síntomas, pero quizá contrarrestar todos esos síntomas, todas las características o problemas que puede ocasionar esta palabra, que posteriormente, si no se lleva a un tratamiento adecuado, puede complicarse. Así es, la palabra del día de hoy que vamos a conocer a cómo decirla en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla va a ser suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, Instagram, así como también ahora en TikTok, por ahí en cada una de estas redes sociales estamos compartiendo este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Ahora sí, la palabra que vamos a conocer el día de hoy va a ser a cómo decir enfermedad. Enfermedad en lengua náhuatl de la región de Puebla. Enfermedad en mi comunidad se dice cocolis. Cocolis igual a enfermedad. Cocolis. Cocolis igual a enfermedad. Enfermedad en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Cocolis. Cocolis. Así que ya saben, cada vez o cuando ustedes comiencen a tener dolor. Todas esas características que ya todo mundo sabe que son señales de que algo malo está pasando, de que algo malo quizá va a ocurrirle a tu cuerpo. Y obviamente hay enfermedades que no son tan graves, hasta enfermedades que pueden ocasionar muchos problemas. Enfermedades que se pueden curar con quizá reposo, con un adecuado tratamiento o con los medicamentos adecuados. Pero también hay otro tipo de enfermedades que desafortunadamente, por más que se combata, que se luche, que se esté ahí con el tratamiento. No se llegan a tener una cura y desafortunadamente pues la persona o las personas que las padecen llegan a perder la vida. Así que ya saben, Cocolis igual a Enfermedad. Enfermedad es igual a Cocolis, Cocolis en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Así que cuando ustedes comiencen a sentir algún síntoma, algo malo, ustedes conocen su cuerpo, ahora sí conocen su cuerpo. Y sienten que por ahí algo no está bien, que pasó esto, que comenzó a sentir esto, que comenzaron a tener estos síntomas o estas características. Cambió algo en su cuerpo. Pues hay que actuar de manera inmediata. Hay que acudir a nuestro médico de cabecera para que quizá ese pequeño problemita no crezca y no se convierta en un gran problema. Ya saben, en este mundo todo puede pasar, no es miel sobre acuelas, hay que estar prevenidos y hay que cuidarnos como ya aprendimos en estos dos años confinados de pandemia. Espero que les haya gustado este video, si es así háganmelo saber aquí abajo en los comentarios que otra palabra quieren conocer, que otra palabra quieren aprender a decirla en lengua náhuatl de la región de Puebla. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Compartan este video con todas las personas posibles para que más personas vean lo que estamos haciendo. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, cocolis igual a enfermedad en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto ha sido todo, somos Mexicami. Amongakokse.